Esta mañana ha sido llamativa la entrega de equipos de bioseguridad a la misma presidenta, la señora Janine Áñez, por parte de la Cervecería Boliviana Nacional, y estamos ya en contacto directo con el director de Relaciones Institucionales de la CBN, don Ivo Blasisevich. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos viendo justamente esas imágenes del momento en el que la presidenta se había acercado a todos los camiones en los que ustedes habían enviado todo este equipo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Miriam? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir contigo y con Hora 23. A ver, cuénteme. Son aproximadamente casi cuatro millones de bolivianos que ustedes han hecho entrega en todo este equipo, que tiene guantes, tiene batas, tiene gorros. Cuéntenos todo lo que tiene, por favor. Bueno, hemos entregado el 86% de la donación que hemos comprometido. Esa donación que hemos entregado hoy día incluye 1.590 trajes de bioseguridad, 30.000 guantes, 15.000 de ellos de látex, 15.000 son de nitrito, 20.416 litros de alcohol medicinal, 5.000 barbijos N95, 15.000 batas quirúrgicas, 15.000 gorras quirúrgicas, 3.062 lentes de seguridad y 100.000 barbijos. Todo este equipo lo hemos entregado para la primera línea, para proteger la salud de nuestros médicos, de las enfermeras, del personal que trabaja en los centros de salud y atiende a los enfermos de COVID. Cuando hablábamos fuera de pantalla y yo le preguntaba acerca de los respiradores, me indicó, porque usted también se han comprometido como CBN a entregar respiradores. Me va a hablar en instantes de eso, pero para este pedido, ¿cuánto tiempo han tardado para recibir lo que hoy día le han entregado a la presidenta? Mira, la verdad, Miriam, es muy complejo comprar equipos de bioseguridad hoy en el mercado. Honestamente, hemos tenido muchos tropiezos. Hemos arrancado con nuestros pedidos hace un mes y medio. Estaba programado entregarle exactamente el 15 de abril nuestros equipos, nuestros cinco respiradores, estos equipos de bioseguridad, y los proveedores han entrado en una suerte de competencia de vender incluso hasta dos veces un mismo pedido y buscar adelantos para poner las órdenes y luego incumplir los plazos o bien tratar de entregarte artículos que no son los que has pedido y con especificaciones distintas. Nosotros hemos hecho una validación con el Ministerio de Salud sobre la calidad de cada uno de estos ítems de bioseguridad. Y lo mismo con los respiradores. Y créeme que hemos tenido que pedirlos tres veces los respiradores y finalmente, Dios mediante, los vamos a tener recién la próxima semana. Qué terrible, ¿no? Y esto está pasando a nivel mundial. Países que tienen requerimientos tan importantes como son justamente estos equipos de bioseguridad, como son los mismos respiradores de gran necesidad en muchos países. Y lamentablemente a veces creo que les importa más un pedido grande que un pedido pequeño a estas importadoras. Sí, bueno, definitivamente los importadores, los comercializadores de estos equipos buscan primero el mejor precio y hoy vemos justamente que precios de lista no son los que se respetan hoy. Estás comprando por encima. Y aquí te digo, nosotros habíamos anunciado un número mayor de ítems en nuestra donación con el presupuesto que habíamos estimado. Hemos acabado entregando un poco menos porque justamente nos han subido el precio no una, sino dos veces. Y lo peor es que los comercializadores de estos equipos no son gente del rubro, no es gente con tradición de equipos médicos. Han aparecido un montón de dealers, de comercializadores. Y bueno, en la necesidad tú caes, donde ellos ingenuamente y luego te das un traspié como nos ha sucedido a nosotros. Afortunadamente hemos podido subsanar los problemas. Tenemos un buen y sólido equipo de compras que ha sabido manejar la situación. Pero pese a ello hemos llegado con demoras y disculpándonos con la Presidenta. De todas formas, Don Ivo, lo que ustedes han hecho realmente es encomiable. Están donando una importante cantidad, no lo estoy hablando por la parte económica, sino por la parte de ayuda. Como usted ha dicho, va a ser para quienes están en primera línea, para todos los trabajadores de salud, médicos, enfermeras, que van a estar, que están en este momento expuestos, evidentemente, mientras están atendiendo pacientes con COVID. Sí, creo que es súper importante en este momento, y nosotros estábamos pensando en la cervecería, cuál sería la mejor manera de ayudar y de contribuir con el esfuerzo que se está haciendo en el nivel de salud. Y de esta manera es que hemos visto que lo mejor era proteger a los médicos, proteger a la primera línea, toda esa primera línea que nos protege a nosotros. Creo que hace mucho sentido que vayamos a trabajar en brindarles las mejores condiciones de protección y traer este granito de arena que contribuye a ese esfuerzo enorme que hacen ellos. Ahora, cuénteme de los respiradores, porque sé que también están esperando ya hace varias semanas cinco respiradores que ustedes han prometido también entregarle al país. Sí, bueno, estamos esperando y ansiosos de que lleguen y ojalá que contribuyamos con esos cinco respiradores también para equipar y darle condiciones a los hospitales del país y poder salvar vidas. Eso nos va a hacer muy felices, sin duda. Ustedes realmente como empresa, como cervecería boliviana nacional, se han comprometido con el país. Sabemos que también han entregado a tres municipios alimentos, algo que es muy importante hoy en día, porque hay muchas familias que justamente es lo que más están necesitando en este momento. Sí, mira, hemos venido entregando ya 20 toneladas de alimentos. Hemos entregado más de 71 mil litros también de bebidas entre maltín, que es una bebida de malta nutritiva y también gaseosas, para todo el equipo de la policía y también el equipo del ejército que está en las calles, que está dando su vida y que está trabajando aquí. Hemos querido hacer un pequeño reconocimiento y hemos hecho esa donación también. Hemos puesto nuestra flota de camiones en varios municipios, en La Paz, en Cochabamba, a la disposición de los alcaldes para que puedan contribuir a distribuir alimentos, que en un principio de la cuarentena se veía que habían algunas escaseces y los municipios han creado mercados móviles y hemos contribuido con nuestra flota de camiones para que traigan esos alimentos y podamos tener la disponibilidad en las ciudades. Es interesante esta idea de los mercados móviles de la cual usted está hablando, don Ivo. Perdón, no te escucho bien. ¿Qué nos parece realmente interesante este tema de los mercados móviles, de lo que usted ha mencionado? Sí, bueno, esa es una idea del municipio de La Paz y nosotros simplemente hemos contribuido con la logística de traer los alimentos de los municipios cercanos a la ciudad de La Paz y hacer que los productores puedan traer de una forma gratuita sus productos, llegar con productos más baratos directamente a los consumidores. Y esa ha sido nuestra contribución, Miriam. Ustedes han estado en determinados momentos de la historia de nuestro país poniendo todo su apoyo, ¿no es cierto? En épocas como en la Guerra del Chaco, por ejemplo, ahí estaba la cervecería boliviana nacional también para apoyar al país. Sí, mira, gracias por recordarlo. Creo que la solidaridad está en el ADN de nuestra compañía y es así que ya en la Guerra del Chaco nosotros habíamos hecho una importante donación para construir el hospital militar que ha servido para los heridos de la Guerra del Chaco y creo que desde ahí viene esa tradición y está en nuestro ADN y hoy no podíamos quedar atrás y en este momento también histórico que vive Bolivia con la pandemia y con las múltiples necesidades que tiene nuestro país, la cervecería ha querido decir presente nuevamente. Yo le agradezco mucho y lo felicito además a toda la empresa porque se deben sentir muy orgullosos en este momento sabiendo que están contribuyendo grandemente para que nuestros médicos, nuestros enfermeros y enfermeras pues se sientan más seguros trabajando allí donde se los necesitan. Gracias, felicidades otra vez. Muchísimas gracias Miriam y gracias y a nombre de toda la cervecería y hoy justamente es día del Fabril así que qué mejor que los Fabriles vengamos y traigamos esta donación en este día a esos guerreros de la salud. Gracias Miriam, gracias por el contacto. Que le vaya muy bien director, muy buenas noches. Gracias.